Acá estoy, me pillaron justo mirando mi celular y estamos ya de vuelta en 8.8 Junior. Hemos tenido una jornada increíble, las tres primeras charlas muy buenas y les aseguro que las que vienen son igual de buenas de hecho. Y ya saben, el colegio con más inscritos se va a llevar, todo el curso se va a llevar poleras de 8.89, regalo de 8.8 y al final de la jornada tendremos un sorteo de la tan anhelada PlayStation 5 al estudiante que se haya inscrito en la plataforma de Pathline y que además esté también presente a la hora del sorteo. Y yo no les quiero quitar más tiempo porque ya está con nosotros Rocío Mieres, con quien tengo la suerte también de trabajar en radiodemente.cl, quien es socióloga y docente de la Universidad SEC Chile y que nos viene a hablar de un tema súper interesante que es ciberseguridad en tiempo de jóvenes streamers. Me faltó también decir que Rocío también es gamer, así que yo creo que su charla es muy esperada. Así que Rocío, te dejo totalmente acá el escenario de 8.8 Junior es totalmente tuyo. Bienvenida y muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Voy a partir poniendo ya la presentación. Un poco para los que no sepan, yo soy socióloga, me especializo en temáticas de videojuegos y hoy en día vengo a hablarles sobre una temática que considero es súper importante dado el aumento de lo que es los trabajos y oficios digitales que han tenido un aumento de vida pandemia que es ciberseguridad en época de jóvenes streamers. ¿Por qué ciberseguridad en época de jóvenes streamers? O sea, tenemos nuevas formas de consumo y nuevas profesiones, tenemos un aumento del consumo de redes sociales. Hoy en día el promedio de personas tienen su celular o utiliza tres redes sociales diferentes y redes sociales incluyen Twitch y YouTube. Y al mismo tiempo ha habido un explosivo aumento en lo que es el consumo de contenido a través de servicios de streaming. A la vez de esto sabemos que, por ejemplo, durante la pandemia, plataformas de streaming que permiten generar contenido han aumentado increíblemente, por lo tanto, ha tenido una explosión de 200% o 300% dependiendo de la plataforma. Porque es muy atractivo, sobre todo por una generación como nosotros, los millennials, que debo decir, los millennials tienen entre 45 y 25 años, que son los que pasamos de la pizarra a tiza o plumón a ya clases digitales como tal. Del consumo de todas estas características. Y tenemos, por lo mismo, nuevas profesiones, que es el generador de contenido, que va desde quienes posteamos cosas en Instagram, quienes hacemos tweets, hacemos charlas, quienes streamean juegos. Y por otro lado tenemos la temática del jugador profesional. Nuevamente, esto ha tenido un boom a través de la profesionalización, lo cual ha hecho presente que es una nueva forma de ganarse la vida más allá de un hobby, a través de generar contenido y el consumo de videojuegos. Recordemos que Chile tiene una población de más del sesenta y tantos por ciento, 67 si no me equivoco, que declara consumir videojuegos. Principalmente entre los 10 y los 52 años. Por lo tanto, es un bloque de población muy, muy alto y muy, muy denso. Entonces, pero, ¿qué es algo que nos preocupa? Sabemos que el 45 por ciento de los jóvenes entre 13 y 17 años dice que tienen, que están en línea de forma casi constante. Y esta es una estadística alrededor del mundo, dado por UNICEF, y de hecho, este número ha bajado en los últimos años. Con el inicio de la utilización de redes sociales, que es por donde principalmente se hacen streamers, había un alto uso sin supervisión de menores de edad, incluyendo el hecho de que por temas éticos, la mayoría de las redes sociales piden que sus usuarios tengan al menos 13 años. Eso quiere decir que por lo menos estén empezando el proceso de generar criterio. Y todo menor de edad tiene que tener permiso de los padres. Pero ¿qué es lo que nos pasa acá? Los padres, que usualmente podemos ser gente como nosotros, suelen no tener una sensación de riesgo y peligro adecuada con respecto a la utilización de estas plataformas. Y a eso me refiero de que ¿es la raíz de todos los males? No, absolutamente no. Pero lo tenemos tan normalizado en nuestra vida, sobre todo y que está al alcance del celular, el computador, que la tele, de las noticias, todo lo que estamos viendo, que no solemos trabajar nuestra buena conducta o que es adecuado en su utilización con los menores, sobre todo porque suelen tener, por un expertise de uso y por una forma de infraestructura de cómo se diseñan dichas aplicaciones o páginas web, un uso mucho más fácil porque es mucho más intuitivo. Además sabemos que Twitch, el 41% de los consumidores tienen entre 16 y 24 años. Twitch legalmente exige que tenga sobre 13 años para streamear. En general, sigue teniendo más usuarios adultos por el tipo de contenido, pero hay plataformas mucho más fáciles, y es como ligándolo al punto anterior, que hay plataformas, por ejemplo, como Periscope o como Facebook, en donde son los padres quienes les abren las cuentas a sus hijos, sin supervisión específica, ya sea para que juegue o para que chatee. Y son plataformas que son muy fáciles de generar videos o streamers, lo cual genera de que si el niño o el adulto, que a uno como adulto le complica, no tiene puesta todas las características de seguridad, por ejemplo, solo mis amigos, solo yo, máximo amigo de mis amigos, está exponiendo una parte de su vida íntima a un espacio público. Y algo que nosotros hemos olvidado es que en internet es muy difícil olvidar. Por lo mismo, hay proyectos de ley de opción del olvido. Según sabemos, también el 34% de quienes están en internet son streamers sociales o videojuegos. ¿A qué me refiero con esto? Una de las categorías más populares de Twitch es Just Chatting, o solo conversando. En YouTube, una de las categorías más populares son los videobloggers. Eso quiere decir gente que es como tú y que te está contando algo de su vida. Entonces te enseña recetas, te muestra una ciudad, te cuenta, no sé, que se hizo una operación, qué lápices se compró, etc. Sabemos además que cerca del 80% de los jóvenes entre 12 y 19 años tienen acceso a internet principalmente a través de dispositivos móviles. La mayor parte del consumo de streaming no se hace desde el computador, se hace desde el celular. Y se estima que por lo menos uno de cada cuatro ha tenido una experiencia de acoso según los datos de la UNICEF, que es lo que hablaban algunos de los charlistas anteriores, que es muy fácil la normalización. Tenemos no solo en el espacio digital, sino que en el espacio, digamos, análogo, muy socializado, formas que son agresivas y bordeando lo violento. O sea, violento entendámoslo como una acción física de agresión hacia otro, con daño, que están totalmente normalizadas, ya sean de adultos a jóvenes o de jóvenes a pares. Y esto, sobre todo ciertos grupos que son mucho más vulnerables, esta normalización los deja en un espacio de la jerarquía o de la línea en donde reciben mucho más agresión de lo que podría hacer cualquier otra persona. O sea, apartamos desde el meme irónico, transformar a, no sé, cosas muy chicas que pueden ser de hay una foto mala de tu amigo y lo transformaste en un meme y es el chiste interno, pero todos estamos de acuerdo en esto, a qué pasa con los clips o qué pasa cuando tú ya estás exponiendo tu intimidad a extraños. Según Save the Children's, el año 2019, el 51.12% de los niños fue expuesto a material violento o sexual. 39.63% fue acosado una vez y el 27.43% dos o más veces. Y este acoso se puede dar desde pares conocidos o no conocidos a través de redes sociales de diferente tipo. Nuevamente puede haber, por ejemplo, Twitch. Por ejemplo, la utilización o social media motivators. O sea, ¿qué es lo que hace que los jóvenes estén en internet y que consuman el tipo de producción que consumen? Que cuando tienen entre 16 y 18 años, en general lo que se consume es para contener entretenimiento, llenar el tiempo libre y estar, podemos decir, al día con las noticias, memes o generar una red de contactos. Que tiene, cuando son adultos, se va cambiando un poquito más el orden, pero no es muy diferente. Y también sabemos, por ejemplo, que los chicos entre 16 y 18 años, el 49% se conectan a YouTube, a Instagram, a Facebook y a WhatsApp más de una vez para compartir contenido. Ya sabiendo esto, tenemos que... De lo que yo llamo la dualidad entre lo público y lo privado. El mundo de la generación de contenido suele preferir un rostro reconocible. Básicamente, quien genera contenido está bajo la premisa de que podría ser tu próximo mejor amigo que es un poco más cool que tú. Alguien con cual tú puedas sentir un cierto nivel de empatía. Es lo ideal. También tenemos lo que se puede llamar consumo irónico, que vamos a hablar posteriormente de esto. Dicha empatía muchas veces se logra mostrando parte de la vida cotidiana y la vida de cada uno. Una persona que es como tú puedes reconocer sus problemas, su felicidad, podría ser tú. Esto puede tener un problema de contradicción con el derecho a la vida privada. Porque todos tenemos derecho a tener nuestra intimidad y que no sea invadida, pero ¿qué pasa cuando somos nosotros quienes decidimos exponerla por no tener conciencia de lo mismo? Que si ya es un tema complejo y súper delicado con uno que es adulto, con los chicos que están generando recién el criterio, es mucho más complejo. Sobre todo, yo trabajo mucho con videojuegos y muchas de las personas que tienen un consumo alto o incluso riesgoso de consumo de videojuegos o de material relacionado con consumo de videojuegos tiene que ver porque es una forma de salir de un espacio que usualmente es violento o agresivo con la persona. Y en internet le permite encontrar más gente como uno. Pero el problema de esto es que es como lanzar una moneda. ¿Qué significa gente como uno en internet? Porque el principio anonimato efectivamente permite a mucha gente ser lo que realmente es o decir cosas que realmente piensa. Y dado la construcción del mismo, es muy complejo saber cuánto hay comentarios que son irónicos con respecto a ciertas temáticas. Eso significa que personas buscando grupos o redes de apoyo es mucho más fácil que caigan de repente en las redes de personas que se dedican a depredar personas vulnerables. Entonces, ¿hasta dónde mostramos? Porque también hay un corte profundo y complejo con respecto a lo que es la realidad. Y acá me voy a tener un poco poniéndome en mi sombrero de socióloga y profundizando en esto. Nosotros solemos pensar que la realidad es como el espacio analógico. Lo que puedo tocar, con quien puedo hablar, en directo. Es como salir de tu casa, hablar con la gente que está ahí. Eso es la realidad. Eso es lo que tiene repercusiones. Pero la realidad virtual, no como el espacio tecnológico, sino que todo lo que sucede, que nosotros subimos a internet, esta sensación de compañía que recibimos y damos de consumir producción a través de streamers, que yo hablo con el chat, puedo ver la pieza, el espacio, me cuenta cosas, juega los mismos juegos que yo, también tiene un impacto. También es real, tiene influencia en la vida, en la psiquis y en el espacio socioemocional de la persona. Muchas veces hablamos de estas características con respecto a influenciadores, que lo que hacen es que te venden productos, te venden estilos de vida. Pero no obstante, cuando se genera una comunidad, las comunidades es porque tú sientes que tienes algo en común con esa persona. Y estás exponiendo. Muchas veces, y es lo que sucede, al ser una de las nuevas profesiones del futuro, muchos de los adultos, de forma ingenua, dejamos un poco desatendido a los jóvenes con respecto, ya quiere ser streamer, quiere ser youtuber, que lo haga. Y a mí me ha pasado, y grito en el cielo, y eso que, por favor, no soy mojigata con el tema, yo me he ido a hacer charlas sobre utilización de videojuegos y estas plataformas de una buena forma, y utilización para educación, veo niños de 5 o 6 años haciendo streamings a las 12 de la noche un día de semana. Ese niño debería estar durmiendo. Ahí hay una preocupación de un adulto responsable y cuidador que debería estar atrás, explicando temáticas de criterio, de seguridad y cuidando la infancia. Si es un adolescente, es un poco más relajado, se supone que hay ciertas características de cuidado que hemos visto, y que hablaremos más adelante, pero requiere una involucración. Es una persona que ya está empezando a tener un criterio mucho más formado. Pero también es necesario apoyar y fortalecer todo lo que está pasando, en lo que podemos decir, en la realidad virtual. Hay mucha gente que ha perdido becas educativas, que ha sido echado de sus hogares, que ha perdido trabajo, o incluso que ha ganado trabajo y oportunidades de los mismos. Entonces, bajo esta, digamos, burbuja tecnológica, en donde ser generador de contenido, ser streamer, es algo deseable, porque eres un influencer, porque te dan regalos, porque te ve la gente, te dan feedback. Usualmente el feedback, al principio suele ser bastante positivo, pero ¿qué hacemos cuando estamos exponiendo mucho nuestra vida privada para generar esta empatía con la gente que nos está visualizando? Cuando le contamos al streamer sobre nuestra vida privada, en un acto de vulnerabilidad, nos estamos exponiendo a un grooming, nos estamos exponiendo a conductas que son de, finalmente, de depredación de gente vulnerable. Y todo esto tiene un efecto. Y el efecto no es solo lo que hemos visto de depresión o angustia, sino que también ostracismo social. Entonces, porque hay gente que le va a gustar, gente que no le va a gustar, etc. Entonces, relaciones parasociales. No sé si alguno de ustedes alguna vez había escuchado este término, pero es algo que se da mucho cuando eres un generador de contenido, o cuando eres un consumidor de contenido. Antes se hablaba mucho de estas relaciones parasociales con las figuras que uno veía en la televisión o en las revistas. Hay un cierto grado de exposición de su vida privada, si es que no íntima, fuera de su vida profesional, que es altamente expuesta a nosotros y la consumimos. Es un poco lo que diríamos el contrato de cuando empezamos a streamer y contamos cómo te fue la semana, qué hiciste, qué estás comiendo. Hay ciertos niveles de profundidad que nosotros vamos mostrando. Como nosotros nos exponemos, la gente que lo está consumiendo y nos consume con cierta regularidad, nosotros somos parte de su vida. Piénselo, quienes siguen youtubers, cuando no subo un video, cuando nosotros estamos acostumbrados, no sé, todos los viernes a las seis de la tarde subo un video y no está el video, sentimos esa sensación como de vacío. No de abandono, a veces incluso de abandono con algunas personas. Porque esa persona ya es parte de nuestra cotidianidad. Para nosotros lo conocemos. Eso no quiere decir que el creador de contenido necesariamente reconozca y sepa quién eres tú. Y eso puede ser peligroso, en el sentido de nosotros no sabemos quiénes está consumiendo. Entonces, el contenido muchas veces, o lo problemático, tiene que ver con un fallo de error humano en la aleatoriedad de quiénes podrían consumir este tipo de contenido. Por ejemplo, nos podemos encontrar con personas que son apologistas a problemas alimenticios. Por ejemplo, la comunidad proana, que tiene que ver con la anorexia, que genera contenido y consume contenido. O qué pasa de repente con gente que genera y consume contenido para menores y entre medio está poniendo contenido que es de ideologías radicales y que éticamente no son consideradas como permitibles, como temáticas nazis. No tratándola desde un punto de vista de pensamiento crítico, tratemos historiográficamente esto en una discusión, sino que apologías. Y eso significa que hay que tener cuidado, y sobre todo con quienes nos relacionamos en redes sociales. La mayoría de las personas logra conocer parejas y amigos con relaciones muy profundas y que les ayudan a la vida a través de internet. Pero eso no es sin un riesgo, de la misma forma en que tú tienes un riesgo, no sé, de tener una fiesta, ir a una discoteca, ir a un café y conocer a alguien. Entonces, a mí, a lo personal, que yo me dedico a hacer difusión científica, a mí me ha parado de repente gente en la calle, y el shock de lo que ha pasado es como alguien me saluda como fuera un amigo de toda la vida, porque yo soy parte de la cotidianeidad de algunas personas, pero yo no reconocí a la persona y fue un susto bastante grande, y eso puede pasar sobre todo con los niños, o jóvenes, mejor dicho. Entonces, nuevamente acá tenemos un tema de lo que es el factor humano. A nosotros, los humanos, necesitamos la interacción social para sentirnos reconocidos. Parte de saber nuestra existencia tiene que ver con quién me reconoce. Y en la época de pandemia ha habido un aumento de gente que hace sus podcasts, que está tratando de hacer su pyme, o que está tratando de hacerse en la streamer. Y se pone ahí, y para generar esta empatía empieza a contar cosas de uno, pero no hay un filtro. O, ¿qué es lo que muestra? Hay gente que, niños que cuentan los problemas de su casa, hay personas que muestran el interior de su casa, su barrio, o en dónde está. Y eso genera un problema. Y el problema es que puede haber alguien con suficiente tiempo, o no la mejor condición de salud mental que podría buscarte y aparecer en tu casa, y enviarte cosas. Por ejemplo, hay un par de casos que yo he conocido de gente, incluso antes de que empezara este streamer, de que encontraban la casa y les tiraban cosas o regalos por arriba de la reja. Eso es súper invasivo. Eso puede ser incluso problemático. Porque muchas de estas personas, al sentir lo que les decía, esta interacción humana, parasocial, sienten que, dado que ellos están poniendo un esfuerzo en esta relación con alguien que conocen, y pueden tener una relación de intimidad emocional, ustedes le deben algo. Y reaccionar de forma violenta cuando no está ese algo. O simplemente está el troll y la gente que es destructiva por estar destructiva. Entonces, el mayor problema que podemos encontrar en este espacio es cuánta información compleja, delicada, nosotros vamos a compartir. En general, lo que se recomienda, y que creo que otro expositor también ha dicho, es no fotos con uniformes escolares. No fotos o streamers en lugares demasiado cercanos a su casa. No muestran su dirección. No compartan su número de teléfono. No compartan, idealmente, nombre completo. Porque si tienen suerte, solo va a ser un troll si no pueden encontrar a un acosador. Y el problema de eso es que la mayor brecha de riesgo es el factor humano. Bueno, nosotros que ponemos, no sé, ¿se aseguraron de cerrar la webcam? No se aseguraron de cerrar la webcam. ¿Dónde pusieron las claves? ¿Tiene su computador? ¿Recuerda las claves? ¿Su computador tiene Posit? ¿Está mostrando el horario del colegio? ¿Qué están mostrando de ustedes? Y es algo que se escapa, es casi como si fuera agua, porque no lo pensamos dos veces. Porque estamos aprendiendo a convivir con una tecnología que está avanzando mucho más rápido de lo que nosotros tenemos conciencia de lo que está avanzando. Entonces, volviendo un poco a nivel de cine y cosa, muchas veces pasa que ni siquiera es el niño el que genera y sube el contenido, sino que son los padres en la chuchería. El camino al colegio, dónde están, con quiénes se juntan, el nombre de los amigos. Y después hay cierto nivel de factor humano, y que me ha pasado incluso como docente, que es el, cuando tú te sientas a streamear, tú te sientas a producir contenido, tú enciendes la cámara, enciendes el micrófono, showtime. ¿Qué pasa cuando la gente piensa que apagó estos dispositivos, pero ha seguido streameando? Y el problema es que se ha producido ahí, sobre todo con gente joven, es la producción no intencional de material sexual o exposición de vida privada. Alguien se le olvidó cerrar el micrófono o cerrar la webcam. Y empieza a hacer cosas de su vida cotidiana. Que si tenemos suerte es, no sé, me ha pasado un alumno y que es como no le gustó una nota, y que es como, hoy la profesora mala onda, ble, 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 ble. ¿Qué? Eso es una, un aprendizaje doloroso y un poco vergonzoso, pero ¿qué pasa, por ejemplo, de si hay una pelea en tu casa, o si llega tu pareja en caso de que tengas pareja, y empiezas a tener intimidad? Esos son contenidos complejos que pueden llevar a demandas y una exposición innecesaria. Nuevamente, con las personas que son menores de edad, eso quiere decir que asumimos que no tienen un criterio formado, y que son mucho más vulnerables a influencias de otros, que nuevamente no es culpa de quien es vulnerable, sino que siempre es culpa de quien busca vulnerar o depredar a estas personas. Son mucho más propensas al grooming, que hemos visto más de alguna vez el espacio de youtubers famosos, streamers famosos, que terminan haciendo grooming a chicos que los siguen, hasta que se transforman en pareja y horrores de la existencia. El sexting, de exposición de que les llegan cosas, o el ciberacoso. Entonces, nuevamente, a nivel de recomendaciones, y que lamento decir esto, no es un camino que sea más fácil, por ningún tipo, es involucrarse. Eso significa que, si usted es el adulto responsable, usted es el hermano mayor, es el tío, padrino, madre, etc. Es usted quien tiene, o es uno el que tiene, que sentarse con la persona mucho más joven, a explicarle, no en un tema de que las penas del infierno, no en un tema de que todo el mundo es malo, sí o sí te van a acosar, sino que hay ciertos riesgos, y cómo manejar la sobreexposición que nosotros estamos haciendo de esta forma. En ese sentido, incluye, ojo con decir, por ejemplo, yo me acuerdo de la época, tallar en tiempo real, en cada momento en donde estás, tallar tu dirección, poner o etiquetar a gente que es de tu familia, poner o etiquetar o no, emborronar imágenes públicas que tú estás mostrando de tus hijos, de tus hermanos. Si alguien que no conoces te pide fotos que no consideras apropiado o de carácter sexual, tiene que tener esa persona un adulto de confianza en quien pueda contarle que está sucediendo esto, y que sea capaz de reconocer dónde están los botones de bloquear a esta persona, para que no siga teniendo acceso. ¿Cómo no enganchar en estas dinámicas? Sobre todo porque cuando tú estás generando contenido, por ejemplo, en vivo, y ya empiezas a tener una audiencia que no son tus tres amigos que siempre te siguen a todas partes, que no son personas que tú conozcas, no son el amigo o un amigo, y empiezan a darte feedback súper positivo. En algunos casos empiezas a poder monetizar tu contenido. Es muy fácil sentir que tienes una obligación con un montón de personas que tú realmente no conoces, y que no tienes una obligación real con ellos. O sea, si quieres hacerte un profesional con respecto a generar contenido, o sea, ser un streamer, tu obligación para con el público es generar el contenido e ir subiéndolo, y no subir contenido riesgoso. Tú no estás obligado a ser amigo de estas personas. Y muchas veces este choque de realidad es altamente complejo porque se siente como una traición. Ustedes no son responsables de ese sentimiento. Hay que tenerlo súper súper en claro. Después, enseñar criterios. ¿Cuáles son conductas que pueden ser problemáticas y no problemáticas? Y en esto me refiero, cuidado con subir fotos, y lo lamento, porque esto no debería ser así. La ropa con que uno sube, en los lugares, nuevamente aquí en Tallea, en donde lo hace, al mismo tiempo horarios de consumo. Muchos de los problemas que se generan con jóvenes streamers, sobre todo cuando empiezan a monetizarlo, es que, por ejemplo, una sesión de Twitch, para que pueda ser realmente monetizable, o empieces a tener cierto rastre, tiene que durar entre 3 y 4 horas, y los mejores horarios empiezan cerca de las 8 de la noche. Un niño, que no sea adolescente, no debería estar despierto a la hora, ni estar expuesto a esa cantidad de tiempo pantalla. Estamos hablando de que, en general, el tiempo de pantalla recomendado, por ejemplo, para niños hasta 6 años, es máximo una hora de pantalla. Por razones de COVID, no podemos hacerlo hoy en día, debido a que las clases se dan a través de pantalla. Pero, ¿qué pasa con el celular? ¿Qué pasa con el televisor? ¿Qué pasa con el computador? Después de ser adolescente, hay todo un tema que tiene que ver, aún con la plasticidad del cerebro, con respecto a ciertos temas de regulación hormonal, de calidad de sueño, problemas alimenticios, autoimagen, interacción social, e incluso todo lo que tiene que ver de consumos varios. Entonces, significa que tiene que haber un adulto ahí involucrándose. Y no me refiero desde la perspectiva que solemos confundir que es ser padre helicóptero. Esto no es estar acosando a tu hijo y dime qué es lo que estás haciendo. Todos fuimos adolescentes, y los que sean adolescentes que están viendo, sabemos que ese tipo de reacción lo que genera es que, no importa lo que yo estoy haciendo, es como me estoy sonando los mocos, pero genera una reacción adversa de tratar de no sentirme investigado o vulnerado en ese sentido, por lo tanto es mucho más fácil que yo empiece a tener, a ocultar conductas. Mientras que si yo tengo una relación en la cual tengo una relación sana y relacionarme correctamente con un adulto responsable, que muchas veces ni siquiera tiene que ser el padre, de repente puede ser un tío o un hermano mayor con que yo siento confianza de que no me va a juzgar y que me puede explicar y ayudar con ciertas situaciones, es mucho más probable que ese adolescente o ese niño pueda llevar un mejor control y esté mucho más protegido de ciertas conductas de riesgo. Nuevamente, no revelar información íntima, lo cual es complejo porque sobre todo en una etapa de isolación tan alta que estamos teniendo como la pandemia, tenemos actualmente los índices más altos de depresión y de angustia, sobre todo en jóvenes, el nivel de suicidio es importante, hay muchas personas que están buscando sentirse parte de algo. Este algo antes era, no sé, la familia tradicional, la iglesia, partidos políticos, pero hoy en día son espacios que no resuelven necesariamente esto, lo que significa posteriormente que es uno de los espacios más fáciles y accesibles. y eso nuevamente nos puede exponer a cosas muy buenas o cosas muy malas. Y lo último que voy a ir ya como cerrando al respecto es la diferenciación que hay que tener y concientización de lo que es un generador de contenido, de lo que es un jugador profesional, que muchas veces ha pasado que adultos llegan con respecto a esto. Y es que un jugador profesional que si bien genera contenido o va a streamear o tiene un consumo alto de tecnología digital, es una persona que va a estar entrenando de la misma forma en que lo haría, por ejemplo, un jugador tradicional, mientras que un creador de contenido está generando contenido y no es lo mismo. Muchas veces lo confundimos en estas como búsquedas de carreras profesionales, nuevas, digitales, súper cool que estamos hablando y que mueven un montón de dinero y que las marcas que las luces, no es lo mismo. No es lo mismo. Y en este espacio algo que es muy preocupante y delicado nuevamente tiene que ver con un grupo vulnerable que son las chicas. Yo no digo que los niños o los chicos no lo tengan, pero se da mucho que la capitalización erótica de cuerpos de mujeres, eso quiere decir en la misma lógica de las peleas, por ejemplo, de que las mujeres entran gratis a la discoteca, son cuerpos que se consumen y se consumen de una forma de contenido no necesariamente adecuadas para chicas que sean menores, lo cual hace que inadvertidamente puedan estar generando material pornográfico infantil y que este se esté consumiendo. No es raro ver, por ejemplo, en redes sociales porque cuando se streamea se hace un combo de tres plataformas de redes sociales en forma de tener un nivel de impacto, que es se genera una cuenta o en Twitter o en Instagram en donde se van subiendo videos, imágenes, mi vida cotidiana, tomando café, que la playa, etcétera, esa comunidad se lleva para el consumo en stream y luego se hace una comunidad por Discord. El problema es que en este funnel pueden suceder muchas cosas mal. Los contenidos que suelen subir mucho más alto terminan siendo el contenido de carácter irónico en donde una persona se consume por el cringe que está dando o por el morbo que está dando y hasta dónde se lo puede llevar con respecto a entonces tenemos gente teniendo crisis de ansiedad meltdowns a vista y paciencia de todo el mundo y esto se alimenta constantemente es como y voy a dar más feeds por esto y voy a hablar y lo voy a viralizar y generar contenido en relación al sufrimiento de una persona o la vulnerabilización de una persona y cualquier persona que quiera ser stream no está lejos de eso sobre todo con una reacción que es ese tipo de contenido es altamente viralizable por lo tanto hay una sensación de fama cuando es realmente infamia no es la fama que tú quieres tener pero queda en una espiral constante ahí de autofragilación en la exposición hay un serio desgaste de salud mental expuesto ahí a lo cual no queremos exponer a gente joven y sobre todo niños del contenido yo como adulto porque pueden llegar ofrecimientos de todo tipo si este meltdown y después qué es lo que sucede cuando no queda nada porque es un poco más efímero posteriormente está la creación en jóvenes streamers cuando empiezan a tener lograr monetizar qué pasa con las donaciones que hay ahí cuando gente empieza a poner lo que se dice un cebo te doy 10.000 bits si levantas la pierna que es como no te voy a pedir hacer material pornográfico pero te estoy pidiendo material erótico sin que te estén dando cuenta qué pasa con esas personas sobre todo en esta vulnerabilidad que es no sé quiero puede ser necesito pagar cuenta o quiero el siguiente gundam qué pasa con ese tipo de contenido qué pasa con ese tipo de interacciones lo hago no lo hago qué pasa con la gente que lo está haciendo cuando son adultos o mayores de edad estamos en otras discusiones porque se supone que hay un criterio formado pero qué pasa cuando estamos hablando con adolescentes al respecto y posteriormente está cuando pasamos a los grupos de discord en donde también uno puede streamear pero también es mucho más propenso al traspaso de información a exponerse uno mismo o encontrarse con moderadores que pueden ser complejos peligrosos o arriesgados que pueden estar en un modo de grooming con respecto a jóvenes espectadores o viendo si es que hay alguien vulnerable después está todo el tema de ciberseguridad que nos podemos encontrar con temas misógenos nos podemos encontrar con temas clasistas violentos etcétera y hay cosas que son yo me acuerdo en mi época adolescente cuando máximo uno tenía messenger y que el mayor problema era el aburrimiento de que empezaba y agregar correo electrónico de repente te encontrabas con personas y te aceptaban eso que era un tiro al aire lo que uno se podía encontrar pero no había una sensación de riesgo real porque esto es virtual ser virtual tiene ciertas características pero no lo hace irreal después teníamos el tema de ay me hackearon y el hackeo había sido algo tan fácil como ponías el correo electrónico a la persona que olvidó su contraseña y su pregunta de como se dice para recuperar esta información era ¿cuál es el nombre de mi mascota? y la persona le había hecho un photolog a la mascota subiendo todo el tipo de información nuevamente mucho de la brecha que tenemos de ciberseguridad tiene que ver con un tema de ingeniería humana o factor humano de que nosotros estamos dando más información de la que deberíamos y también al normalizar estar a cada rato consumiendo 24-7 desde un computador desde un celular nos expone a conductas de más riesgo por no entender el tipo de riesgo que estamos corriendo o hasta donde lo estamos corriendo que uno podrá decir ya agultas toda la información sobre mí pero ¿qué pasa cuando tú ya empiezas a tener un cierto nivel de reconocimiento estás generando contenido la gente te empieza a seguir y te puede parar en un desconocido en la calle que uno no sabe si es como de verdad le gustó mi contenido o te va a meter una camioneta empiezan a llegar amenazas de repente truleo o tú ya estás exponiendo a gente alrededor tuyo por lo tanto las recomendaciones básicas es como si quieres ser un streamer ten un fondo lo más neutro posible que diga lo menos sobre tu localización cuidado la exactitud con la cual talleaje o posicionamiento si tú dices no sé una comuna random o región metropolitana no va a haber tanto problema cuando tú dices calle tanto con tanto si vas a ir eventos y vas a decir que vayas a eventos no digas horarios exactos los que vas a ir a no ser que no sé te estén invitando como influencer eso ya es trabajo es otra cosa y cuidado con lo que uno va diciendo porque no se da cuenta uno genera estas relaciones parasociales con estas personas que genera una empatía que genera un espacio que uno lo siente cercano y en eso uno terminando más información de lo que uno debería dar de una forma compleja y peligrosa y nuevamente si usted es un adulto que está en conocimiento de algún niño explicarle hablar sobre estos riesgos no te preocupes si alguien te pide algo indebido que tú no quieres hacer está bien bloquear y borrar y denunciar y no es culpa de la persona que está siendo violentada en ese sentido ¿qué más les puedo decir? bueno es un poco eso y también si van a streamer traten de que sea un espacio en donde no entre por casualidad el resto de su familia en un espacio de intimidad uno nunca sabe el paso en pijama aquí llegan tus padres cualquier cosa así que eso es lo que podría decirte lo que es mi charla de ciberseguridad en un espacio de jóvenes streamers Rocío, Rocío, Rocío queda impresionado muchos más factores de lo que uno esperaría encontrar ¿cómo estás? un placer saludarte holi bien lo que pasa es que como les decía hay muchos factores que uno no les toma el riesgo que los tiene súper naturalizado entonces va desde a mí me ha pasado la selfie no sé en una plaza es como me saqué tres selfies y ya hay alguien como reconozco ese lugar estás en tanto con tanto y es como ¿cómo es que sabes eso? perdón está el caso está el caso de Reddit ¿no? de la famosa bandera de Chia Leboe que fue hasta incluso ¿cómo se llama esto? triangulada para poder ubicarla dentro de todo el plano geográfico de Estados Unidos y eso lo hicieron los usuarios ¿no? exacto uno nunca sabe de repente puede ser gente que está simplemente aburrida y que uno es como oh Dios santo y también uno no sabe gente con otros espacios por ejemplo de cuando empiezan a acosar a chicas como yo ya tengo tu información yo ya tengo una foto problemática tuya mándame más o si no yo empiezo a liberar la información y es un círculo vicioso y se acosa mucho a adolescentes porque es un espacio todavía muy vulnerable en donde uno necesita de la interacción social y de los pares y uno quiere que alguien le diga a otro eres tan cool el típico eres tan maduro para tu edad son esas ciertas cosas que se dan que si bien tienen que ver con lo ciber con lo digital el factor humano sigue siendo la parte como más compleja pensando sobre lo mismo y tengo una pregunta que es de Gabriel Vergel que me habla por el sonido porque estamos todos muy pegados escuchando la charla ¿cómo ve la sociología la ciberseguridad? ¿cómo la entiende? hoy la sociología viene trabajando temáticas desde ciberseguridad desde que empezó un poco el internet para quien no lo sepan hay todo un tema de generación de contenido interactivo que se viene estudiando de por lo menos los años 80 también hay un tema de seguridad porque esto se desvía un poco de lo que estamos hablando pero una de las principales fuentes de apoyo de mujeres que estaban siendo violentadas por parejas teniendo niños y que necesitaban una red de apoyo se hacía a través de grupos en internet con otras mujeres generando una red de apoyo de es como es otra mujer tiene que ser menos peligroso que quedarme con mi agresor y se generan estas redes que es como y yo te cuido al niño y acá tienes pañales y comida entonces se va hablando de eso y sobre todo cuando estamos hablando de que internet y la seguridad parte como un tema militar y de ciencia ahí uno puede hablar mucho porque a Chile internet y los computadores no se masifican hasta el año 90 o sea yo era chica yo recién estaba así como con pañales entonces hay mucho que decir hay mucho que hablar por ejemplo nosotros sabemos que juegos online lo lamento sé que están todos superfundados pero por ejemplo wow tiene más posibilidades de darte una pareja o tener amigos que estén dispuestos a recorrer más kilómetros para ir a verte y cuidarte de lo que puede ser una red como Tinder o de cita entonces hay mucho mucho de trabajar y sacar no me atrevería a decir específico en ciberseguridad más allá como de factor humano no soy tan o sea mi especialidad está como en paralelo no pensando en los códigos lo que pasa es que nosotros también como 8.8 hemos dado mucha fuerza o ahínco en el foco de la ingeniería social justamente porque parte desde ahí la ciberseguridad de dejar el computador en una zona como usar el lenguaje como manejar y sacar información a través de diferentes juegos es un tema que es relevante para nosotros y justamente es súper relevante entonces desde ese punto desde la sociología desde el comportamiento del usuario para nosotros tratar de entender cómo ver la otra parte la parte del trabajo del código de las dobles confirmaciones por ejemplo cuando tienes que validar algún tipo de aplicación que estás ocupando en fin cómo lo absorbe la sociología en general bueno para los que no lo sepan y esto es como un dato freak la sociología antes de llamarse sociología en algún momento intentó o fue referida como ingeniería social en su intento de ciencia exacta que el comportamiento humano no es una ciencia exacta porque es muy dinámico posteriormente a eso gente como yo que trabaja en sociología trabajan mucho en lo que es la experiencia de usuario que es cómo yo hago esto más intuitivo para que tenga que ser menos repelente y al mismo tiempo más seguro que va desde dónde haces clic en dónde lo estás mostrando cómo desactivar y desactivar ciertas cosas el problema en general que yo he visto porque yo también soy docente de experiencia de usuario es por ejemplo la gente que no activa la doble seguridad es porque le da lata tener dos pasos que le quitan uno o dos segundos más la gente en un ámbito de yo también quiero ser popular quiere que todo el mundo sepa que estoy donde estoy que tiene que ver con un tema de estatus termina poniendo más información sensible la que debería poner por lo tanto hay muchos estudios al respecto se parte desde hay un clásico que se llama galaxia internet sobre el consumo y ciberseguridad y de ahí un montón de estudios porque nuevamente la realidad se entremezcla lo que decimos lo analógico y lo virtual y qué es lo que nos está pasando y cómo reaccionamos con eso tengo un montón de preguntas del chat vamos a ver si nos podemos hacer tiempo y vamos a responderlas vamos disparamos ya ¿crees que hace qué opinas sobre los streamers que hacen ASMR? pregunta Marcelo Navarrete son raros a mí me gustan los consumo pero consumo un tipo súper específico que se llama ASMR no intencional entonces son la gente como que cocina y tú escuchas como suena la cocina o cuando reparan pintura sí pero eso como que me estén hablando al oído y escuchar a alguien comer me trillea entonces es complejo depende como la sensibilidad sensorial que pueda tener cada persona diría ahí ¿crees que crees que hacen ver mal a los a los demás streamers estas personas los que se dedican a hacer ASMR hacen ver mal a los que tratan de generar otro tipo de contenido? yo ahí tengo sentimientos encontrados porque contenido es contenido depende de repente en qué plataforma lo quiero exponer considero que muchas veces hay contenido porque hay una demanda anterior al contenido que uno lo esté creando y uno está tratando de aprovechar entonces no creo que lo haga ver mal pero hay que tomarlo por lo que es o sea si tú quieres ver noticias vas a ir a un canal de un streamer que habla noticia y que hace video ensayo si tú quieres ver a alguien cocinar vas a un canal que streame cocina entonces no creo que haya mayor problema respecto a eso a no ser y esto es así como muy cherry picking esos canales de ASMR que es como que te susurran en la oreja que podría haber un problema con que te están susurrando así como no sé vota por tal partido político sí a la xenofobia o no sé legalicen a los menores ese tipo de cosas creo que serían problemáticos lo demás es como no es mi contenido favorito pero no creo que sea problemático como la discusión que podríamos tener del consumo y creación de contenidos de hot tab en Twitch que son chicas en piscina en traje de baño sobre todo teniendo en consideración que han tenido por ejemplo Facebook y Twitch demandas con respecto a este tipo de contenido porque son plataformas que invitan adolescentes con permiso de sus padres supuestamente y que se ven expuestos a un contenido que puede ser sexualizado entonces ahí tenemos otro nivel de discusión que creo que tal vez deberíamos enfocarnos más que es con respecto como adultos responsables como enseñamos a filtrar el tipo de contenido apropiado de videojuegos o de contenido de streamers a los menores de edad Ian Menay sobre lo mismo dice no perdón Agustín Jara dice ¿qué opinas sobre aquellos streamers de los cuales son de menores de 13 años por ejemplo? yo acá me voy a poner como un adulto súper súper intransigente nuevamente insisto yo trabajo con la utilización de videojuegos para educación yo trabajo haciendo streaming etcétera 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 los menores de edad y sobre todo menores de 13 años no deberían generar contenido es altamente peligroso lo estás exponiendo a un espacio emocional al cual todavía no están como adaptados con una presión de generar contenido lo estás exponiendo al mundo y lo estás exponiendo a gente que se puede obsesionar con niños es súper extraño la cantidad de gente que se obsesiona con niños o con la idea de los niños entonces yo diría que no es qué susto sí y es súper raro porque lo estás exponiendo a fama es un poco lo que le pasa a los niños que son famosos como que cantan o que actúan es exactamente lo mismo yo entiendo que uno en la chochera yo soy tía de cuidado a todos mis sobrinos que es como en la chochera sí es el niño más inteligente y mira lo que hace y démosle una oportunidad porque podría ser no sé para su futuro su profesión no sé qué cosa pero tal vez es exponerlos muy temprano a algo que tal vez no sea la mejor idea yo esperaría que tengan 13 en donde se supone que empiecen a tener criterio formado y ir acompañándolos en el proceso ahora a mí me impresiona que hay un niño asiático en YouTube que sube video una vez a la semana y gana una cantidad de dinero que yo en mi vida me podría imaginar porque es un niño que tú lo ves jugando con juguetes que juguetes le gusta y que juguetes no le gusta que es como a través de experiencia de usuario de marketing es maravilloso si es que tú te dedicas a hacer juguetes pero fuera de eso el ponerlo público yo creo que es un espacio muy riesgoso para los niños yo creo que es medio antiético debo decir hay un tema de explotación porque no sé si tiene percepción de lo que está haciendo el niño pero bueno no y aparte como esa plata se va a ir directamente realmente al niño ya hemos visto lo que ha pasado con los niños de estrella si y Edmina y qué opinas sobre los streamers o influencers que generan odio a través de sus streams mira yo insisto que acá hay un tema de que todavía no tenemos claro o no nos hemos concientizado de que que sea virtual no significa que sea irreal y lo voy a repetir así como hasta que me muera entonces mucha gente y es como ay pero si le escribo una tontería y qué importa me pierdo en el volumen pero hay una persona que está trabajando detrás y que lee eso y genera un impacto por lo tanto yo creo que es de una irresponsabilidad tremenda andar mandando a los fans a que acosen a otro generador de contenido lo mejor y si por ejemplo tú vas descubres que hay una persona que está generando contenido que tiene conductas poco éticas que no te gusta tú puedes hacer un llamado por ejemplo a tenga enojo y no lo consuman pero no a mandar hate eso hay casos de generadores de contenido que se han suicidado por el tema o fanáticos que no entienden que una cosa no sé darle un dislike y otra cosa es ir y conseguirse no sé dónde viven cuál es su root empezar a llamarlo al celular y acosando tiene un nombre eso tiene un nombre específico ese tipo de práctica no sé si no me acuerdo cómo se llama en este momento tiene un nombre esa práctica particularmente y está empezando a buscarse ser tipificada en algunas partes del mundo de hecho exacto porque nuevamente la mayoría de los generadores de contenido por el ritmo que exigen estas plataformas si es que quieres monetizarlo más la exposición suelen tener problemas de salud mental ansiedad y depresión usualmente ¿qué tanto afectan los sesgos de personas en los riesgos actuales de ciberseguridad? yo o sea esto es una respuesta que es totalmente prejuiciada porque yo soy socióloga yo creo que el factor humano es el factor más importante del cual uno mete todas las tonterías de pata desde no entendí no leí no caché podría estar en letras gruesas rojo arriba y igual no uno sigue sin tapar su cámara digital se le olvida apagar el micrófono se le queda la llamada encendida es como sobre todo en un ritmo de vida tan rápido como el actual es mucho más probable tener errores que sean de carácter humano que errores así porque está mal programado pregunta de Enjamín Leán los streamers están haciendo algo por la ciberseguridad alguno tiene presente esto o da algún tipo de consejo de higiene digital durante sus transmisiones o es algo que particularmente no está en la cabeza actual de los mayores o de los de los streamers que tengan mayor capacidad de llegar a mayor audiencia mira yo ahí me voy a declarar un poco incompetente de la cantidad de streamers que yo consumo no consumo no consumo temáticas así como cómo enseñar programar o ciberseguridad en específico lo cual no significa que no existan significa que yo no los he encontrado aún seguramente debe haber pero no suele ser una preocupación constante de quién está generando contenido y que lo haga público en general hay instancias como esta que son charlas hay talleres máximo uno va y los encuentra no sé en esta publicidad de VPN que los auspicia y que dice como los problemáticas de ciberseguridad pero no hay tanto contenido que no sea especializado que sea por ejemplo sentémonos a hablar de las cinco cosas que tú haces por ejemplo que van desde no sé meterte a tu banco y meterte desde google en vez de teclear completamente el .com que eso hace que podrías caer en una página de phishing en vez de entrar a la página a tu banco o de no haga clic en ciertas cosas que es como uno diría que es un poco de sentido común pero no es sentido común es un poco de detalle yo creo que el sentido común no es común pero eso como en ese detalle que estás cansado que estás corriendo es mucho más fácil caer por factor humano que caer es como no me di cuenta que decía .com en vez de .com claro consulta Tomás Pense ¿a qué edad recomiendas empezar a streamear? mi recomendación para empezar a streamear es siendo mayor de edad porque uno asume que hay un criterio formado con respecto a entender ciertos riesgos y a no dar información más de lo que uno debería ahora eso es un tipo ideal porque no todos los adultos tienen eso y hay gente que lo aprende de forma más temprana pero es más probable que te ahorres el tema de sin querer que aparezca tu uniforme escolar que se van de tu colegio es como hay un control o una abstracción más probable de qué tanto podrías dar o no información y probablemente sea más difícil caer en categorías de grooming difícil conste difícil no te pone a salvo no es que es heavy la cantidad de vectores que se abren son impresionantes Alondra Peñalillo pregunta ¿qué les recomienda a los padres que les pasan sus celulares a sus niños pequeños? lo ideal es que estén en la misma habitación que el niño cuando el niño esté consumiendo algo de internet ya sea youtube redes sociales videojuegos etcétera y que acompañen la experiencia o sea yo lo hablo en general con respecto a videojuegos que es como no toda red social o todo contenido es para todo espectador y suelen tener esta es como es para teenagers es para maduros etcétera y tener una relación en lo cual uno como adulto responsable pueda ir guiando en la experiencia al menor en consideración que es por ejemplo hay gente que miente no toda la gente miente pero es probable que te puedas encontrar con alguien que miente este juego está mostrando violencia la violencia no es correcta pero en este contexto se entiende es fantasía nadie está saliendo mal pero eso no significa que vayas y le puedas pegar a tu amiguito ojo no corresponde no sé que andes más hay influencers chicas gamers que son atractivas y de repente una de las cosas que pasa es que llegan menores de edad y ellos mismos se sacan fotos a pecho descubierto posando cual así como soy seductor y uno así como no, no, no este niño me acaba de mandar pornografía infantil que hago me van a caer las penas del infierno como de que eso no debería ser hay una parte de chochera y que todos fuimos cringe siendo chicos y otro es como te estás exponiendo de forma gratis o este parece que esta persona dice que es un niño no es un niño o no tiene las mejores intenciones perdón Rocío yo sé que es Rocío pero te voy a decir Chío porque trabajamos juntos en Radio de Mente así que tenemos cierta confianza Chío querida mira justamente habría una pregunta rápidamente David Nieto el OnlyFans que es lo mismo que pregunta Alondra Peñalillo ¿qué es lo que opinas? ¿cuál es tu opinión? ¿y qué piensas que puede pasar en el futuro con esta plataforma? había anunciado que esta plataforma se iba a alejar como de la parte pornográfica lo que pasa es que OnlyFans parte como una plataforma alternativa a lo que es Patreon por eso es fan el tema es que por muchas muchos problemas que se ha tenido con el contenido que es para adultos que no es industrializado se ha hecho muy difícil y era más fácil cambiarse a OnlyFans por la forma en que generar contenido y monetizarlo sobre todo en material para adultos entonces se hizo esta migración y hizo muy famoso la plataforma pero tú podrías tener un OnlyFans de tú cantando para monetizarlo de la misma forma en que tienes un Patreon un Ko-fi BuyMeACo-fi o cualquiera de estas otras aplicaciones o plataformas de monetización a través de donación sí lo interesante es que hay una hay una alza de ese contenido particularmente en jóvenes y en particularmente durante la pandemia que fue una forma en la cual adquirieron fondos o financiamiento lo cual no fue muy bien apoyado por los medios de comunicación debo decir que tuvieron incluso portadas de diario anunciando que era el negocio o la salvación o que qué estrella o qué ícono de internet estaba dedicando también a hacer su propio OnlyFans acá yo tengo una dicotomía que es súper compleja porque por un lado una mujer adulta o un hombre adulto que quiera monetizar su sexualidad con ciertas características de cuidado siendo mayor de edad puedo decir que estoy a favor o no lo voy a juzgar no sería mi elección pero no me voy a poner así como y te vas a ir al infierno pero mi formación de socióloga me demuestra que las mujeres y sobre todo ciertos jóvenes son mucho más vulnerables a temáticas de pobreza y vulnerabilidad económica y que llegan a otro tipo de vulnerabilidad y ofrecer este tipo de salidas como dinero fácil es muy tentador el problema es que como sociedad todavía somos muy prejuiciosos y cualquier trabajo que tú tengas posterior si alguien cachó que tú tenías un OnlyFans moriste y te deja estancado en la industria de contenido sexual o para adulto o de trabajadores sexual cuando mucha gente en un espacio de pandemia perdiendo sus trabajos tratando una monetización lo vio como un salvavidas posteriormente podría ser un salvavidas de plomo lo cual genera mi preocupación al respecto así como es entre lo que debería ser y lo que es con respecto al riesgo además que está la seguridad del material y el contenido que se sube se filtra puede pasar a diferentes páginas se puede ocupar en páginas que no necesariamente sean muy buenas no estoy hablando de tu reputación sino que se pueden ocupar para páginas donde puedan profitar de ese contenido también exacto y acoso o incluso usuarios que pagan por el contenido acosando a quien genera el contenido que es como no sé loco yo solo vendo fotos en bikini yo no hago ese tipo de cosas con lo que me estás pidiendo y que insistan y se da acoso después de eso yo creo y que creo que es lo más problemático el que exista tiktok que exista twitch que exista facebook que exista instagram pon tú la red social que haya tiene un alto contenido de gente joven que es normal sobre todo dado que el 87% de los chilenos tiene dos celulares o el acceso a internet es a través de celulares que es encuentran una chica que sea atractiva y empiezan todo el proceso de esperar a que sea legal entonces hay un pero si eres bonita eres atractiva de repente te podrías pagar la universidad con un only fans o podrías es casi como la temática de no quieres un sugar daddy entonces incitación hoy no había pensado en ese aspecto incitación de chicas que son menores para que el acto cuando existe el contenido ya no sea un tema de grooming porque ya es legal pero es incitar desde que son menores de edad incluso a mí me ha llegado es como no querías abrir tu un only fans yo te pagaría hasta 50 dólares y es como no gracias de más oye me están diciendo tengo millones de preguntas más qué opinas de Tommy 11 preguntan por acá qué te parece un adolescente 16 años se quede jugando 8 horas seguidas en fin demasiadas preguntas pero las podemos responder lamentablemente porque tengo en sala de espera ya al siguiente speaker Rocío tengo furor debo decir como siempre el furor de Rocío gracias por estar con nosotros ¿dónde te pueden ubicar a nuestra querida chica investigadora a nuestro mapache querido como le decimos nosotros para que te puedan hacer las preguntas en redes y te puedan seguir y en el fondo puedan seguir ampliando estos temas o informándose de estos temas de hecho tu Instagram está muy dedicado a este tipo de información sí y en general lo dedico a YM Studies para todos los que tengan dudas de si su hijo está teniendo o no un problema de consumo problemático de videojuegos o su pareja está teniendo un problema de consumo problemático de videojuegos me pueden encontrar en Instagram como Che Investigadora también me pueden preguntar yo hago streamings dos días por semana los martes y los sábados también bajo el arroba Che Investigadora o pueden encontrarme en Twitter como arroba Rocío Mieres 11 cualquier cosa yo feliz de contestarle aviso de las charlas y cosas que se hacen y pregunten con confianza ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.